Y de regreso a Directo al Punto, soy Ada Hitzacortes y ahora voy con un panel médico. Estamos esperando que nos avise Luis Lajara, que ya tenemos al doctor Carlos Mellado vía telefónica con nosotros. Y estamos por aquí con el doctor Zoylo López Níez. Bienvenido, buenas noches, doctor. Buenas noches, Ada. Buenas noches, guapa, y buenas noches, Puerto Rico. Y también estamos esperando el doctor Eduardo Ibarra, que se conecte, y el doctor Paz. Así que ya mismito vamos con eso. Exactamente, aquí Cari González, que nos dice happy birthday doble y felicidades por el Día Acción de Gracias. Bueno, estamos esperando que se conecte para darle las felicidades precisamente y hablar con él, que de hecho es uno de los que se menciona para el tema de Secretario de Salud, pero por ahora ha sido nombrado para trabajar con todo esto del COVID. Ya mismito vamos con él. Vamos con Zoylo, que teníamos un tema que nos estaban escribiendo varios candidatos a médico, que estaban estudiando para la reválida y se la han cancelado dos veces. Y cuando por fin ya juraban que iban a terminar todo este proceso, vuelven y se la cancelan. Y entonces vamos a hablar de lo que implica todo eso. Nosotros ahora con el COVID, tantos médicos que necesitamos y los estamos maltratando y dándole de codo a los que están esperando poder finalmente pasar la reválida para poder darle servicio a este país. Doctor Zoylo. Sí, eso es así, Ada. Me preocupa. Son muchos los médicos. Creo que hay 300 y algo de médicos que han solicitado tomar la primera, la segunda y la tercera parte de la reválida. Y ya llevan un año detrás de esta reválida, ¿verdad? Porque están esperando que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica les dé la oportunidad de tomar la reválida y por la cuestión esta del COVID, pues se la suspenden. Pero a mí lo que me preocupa es que siguen esperando. Estos muchachos tomaron préstamos, muchos de ellos, de más de 250 mil dólares. Y están esas casas prestatarias, están detrás de ellos, que cuándo van a pagar, que cuándo van a pagar. Hay médicos aquí que llevan cuatro y cinco años pendientes a la reválida. Porque aquí tú llegas a Puerto Rico y te ponen 20 trabos. Tú llegas graduado aquí de cualquier universidad del extranjero y te ponen 20 trabas y eso es horrible. Te toma tres o cuatro años el tú integrarte, ¿verdad? Al grupo médico y meter mano y ahora mismo que nosotros necesitamos tantos médicos. Y te digo una cosa, Ada. Esto está pasando también con muchas enfermeras, ¿sabes? Están en espera de los exámenes y que para integrarse a luchar en contra de esta pandemia. Y no han podido integrarse porque están cerradas. Tú llamas a esas juntas y ni te contestan. Es una cosa horrible. Y yo espero que la Junta de Licenciamiento tome en cuenta todo esto porque esos muchachos necesitan integrarse. Estamos perdiendo médicos, están muriendo médicos, están muriendo enfermeras. Enfermeras mayores se están presentando a trabajar con temor a contagiarse con el coronavirus. Y la Junta como que no quiere tirar a la calle más médicos y como que no quiere tirar a la calle la otra Junta de Enfermeras. Es tirar enfermeras a la calle a trabajar, ¿sabes? Hay que llamar la atención ya y si el gobierno tiene que intervenir para que esto, para darle luz verde a esto, pues va a tener que intervenir pronto. Ya se incorporó Eduardo Ibarra. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Adalgisa? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues todo bien. Aquí empezamos en el primer tema, en lo que nos comunicamos con Carlos Mellado a entrar en otros temas. Con relación a lo que está pasando con los médicos que tanto necesitamos, que ahora mismo están desgastados, están totalmente agotados. Y tenemos médicos que ya pasaron por todo lo que es el proceso de interno, están ready, solamente están esperando pasar su reválida. Ya llevan la tercera vez que se la suspenden. ¿Cuál es el vacilón ahora? Bueno, pues sí, es lamentable que esto esté sucediendo. Me parece a mí que la Junta de Licenciamiento, tanto de médicos como de enfermeras, deben de tomar medidas extraordinarias para tratar de que estos nuevos profesionales se incorporen inmediatamente a la práctica, ¿verdad? Dada la situación de lo que estamos viviendo. Y dado que, como muy bien dijo el doctor Soylo López, pues hay un cansancio en los médicos que están actualmente cubriendo las salas de emergencia, los intensivos, en fin. O sea, que estos médicos son más necesarios que nunca. Y aunque entendemos que las juntas de licenciamiento están pasando por una serie de vicisitudes también, vicisitudes debidas a que hay empleados enfermos con el COVID, hay áreas en cuarentena y mil cosas más que toda la sociedad está viviendo, me parece que es urgente que se tomen medidas extraordinarias para incorporar a estos nuevos profesionales a la práctica. Medidas que se antojan, como que se les den los exámenes virtuales, cosa que no es descabellada, parece complicada, pero obviamente con la tecnología de hoy en día se pueden llevar a cabo exámenes virtuales. Así que yo no veo por qué no se están, no se pueden tomar estas medidas. Obviamente hacemos un llamado a que así se haga, ¿verdad? En beneficio no solamente de esos médicos, sino de toda la sociedad. Vamos con, tenemos en línea al doctor Carlos Mellado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a ti, a Ibarra, que lo hay por ahí, a Soylo y a todas las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Doctor, empezamos con este tema porque ahora mismo usted sabe que ustedes mismos han dicho que los médicos están desgastados, están agotados con todo esto del COVID desde marzo 15 y todo lo que ha estado pasando aquí en Puerto Rico. y llevan por la tercera ocasión que se suspende la revalida y estas personas que están listas para poder dar la mano no han podido terminar sus exámenes. Y habla y sugiere Eduardo Ibarra de que tal vez se puedan hacer online de alguna manera porque todo eso queda grabado. O sea, que cualquiera que se quiera pasar delito, pues ahí va a estar la evidencia. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, sí, de hecho, el examen del USMLE, el Medical License Examination Board, es virtual. Ciertamente sí se hacen unos sitios en donde se graban, pero se puede hacer. Incluso el USMLE se lo dan en cualquier momento cuando tú lo quieras tomar. O sea, que sí, ciertamente hay tecnología para esto y pues tienen que adelantarse a los tiempos, ¿verdad? Y adaptarse a la necesidad del momento, ¿entiendes? Y esa parte, pues hay que trabajar con eso. Vamos con el tema del COVID. Espero que la gente haya estado hoy celebrando el Día de Acción de Gracias con mucha prudencia. Yo he dicho en este programa que parece que el mensaje de que lávate las manos, usa la mascarilla y mantén la distancia, la gente no lo entiende. Porque es un virus que se dice que se puede matar, ¿verdad? Con alcohol y con agua y jabón. Pero entonces, si te da, pues obviamente te puede quitar la vida. Y la gente como que no está captando la seriedad del tema porque a veces mira para la izquierda y mira para la derecha. Y ningún familiar se ha enfermado, pues tal vez todavía no lo ven la seriedad con todo y la lista de mil y pico de muertos ahí en blanco y negro en Puerto Rico. Doctor Mellado. Pues mira, a mí me preocupa eso. A la gente me preocupa también las hospitalizaciones. Ya llevamos dos semanas por encima de los 600. Hoy, de hecho, había 602 pacientes admitidos en el hospital. Y el intensivo estaba en un 70.9 por ciento. Que debemos recordar que no tan solo un intensivo está lleno de COVID, ¿verdad? Hay muchos más pacientes que tienen fallo cardíaco, que tienen pulmonía, en otras condiciones que no están relacionadas a COVID. Y los intensivos siempre están hechos basados en una necesidad y una conveniencia de un hospital. Y hay que recordar que la Navidad es un periodo, ¿verdad? Científicamente es así. Las Navidades es donde cuando más aumenta la tasa de infarto, más aumenta la tasa de fallo cardíaco, más aumentan las hospitalizaciones. Y ciertamente, pues si le vamos a añadir a esto el agravante del COVID, que es algo que no estaba calculado cuando se crea un hospital, pues esto nos trae un problema. Ahora hay varias iniciativas que se están haciendo, ¿verdad? Está el medicamento nuevo de anticuerpo monoclonal, que se pone en infusión y se utiliza en pacientes de moderado a severo, mayores de 65 años, que tengan una prueba positiva. Se les puede dar este medicamento y es una alternativa para disminuir la hospitalización. Eso se está trabajando. También el Departamento de Salud entiendo que había repartido unos 250 ventiladores por los hospitales, pero yo siempre digo que de nada vale. A mí no me gusta tener que tomar acción, ¿verdad? Que se haga acción en cuanto a aumentar las capacidades cuando podemos controlarlo. Simplemente sacrificando estas Navidades. Ahora viene una vacunación. Hay unas alternativas que tenemos una luz al final del túnel que hace aproximadamente 7, 8 meses atrás no las teníamos. Y por eso es que se le tiene que soltar a la ciudadanía que tenga un poquito de paciencia. Estas Navidades van a ser diferentes, van a ser las típicas. Pero lo más probable es que si ponemos de nuestra parte las próximas Navidades podemos hacer la fiesta que querramos, una fiesta de polo que querramos. Pero este año lo que estamos pidiendo es prudencia, ¿verdad? Para que son vidas lo que se está perdiendo. Mira, aquí los radioescuchas, como Cari González, te envían felicidades por tu cumpleaños y felicidades por el Día de Acción de Gracias. Igualmente otro que cumplió en estos días fue Eduardo Ibarra. Igualmente le damos las felicidades por su cumpleaños. Felicidades, Carlos. Mira, en cuanto... Felicidades, Ambo. Yo tengo que decir que para aprovechar a Carlos Mellado que no va a estar mucho tiempo, pero mira, usted tenía un plan cuando lo del COVID hace muchísimos meses y trató de presentarlo. Y yo con mucha humildad le pregunto si el grupo de WandaVasca y el Tax Force en algún momento usaron algo de lo que ustedes les comentaron y le llevaron por escrito. O sencillamente eso se perdió y ahora usted lo va a estar trabajando con el nombramiento que le dieron de que esté trabajando con lo del COVID. Y se menciona, ¿por qué no lo voy a decir? Se menciona como candidato también a Secretario de Salud. Así que me gustaría saber si ese plan en algún momento alguien lo atendió. Pues mira, en aquel momento, pues verdad, yo quiero ser justo con la historia. En aquel momento no habían tantas herramientas. Creo que ahora este nuevo comité científico lo que busca es varios puntos. Primero que todo, estadísticas. Tener unas estadísticas más rápidas que lleguen al bioportal más rápido y poder tener predicciones aceptadas, ¿verdad? Aquí en este grupo hay bioestadísticos, hay epidemiólogos, hay virólogos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tres pruebas, ¿verdad? Tenemos la prueba de antígenos, tenemos la prueba de anticuerpos y tenemos el PCR. Sabemos que la gente está haciéndose los PCR sin ningún tipo de indicación. Se la hacen al momento. Si estuvieron al lado de una paciente de COVID, se la van y se la hacen al momento. Y no. Cada prueba tiene su momento y tiene su ciencia. Y eso es lo que se va a establecer un protocolo para en qué momento se utilizan las pruebas. Que todo el mundo tenga acceso a esas pruebas, porque ahora van a repartir una gran cantidad de pruebas de antígenos que están en 15 minutos. Y esa prueba es muy importante. La prueba de anticuerpos, pues entonces será para saber si la vacuna es efectiva o no. Y entonces, pues tenemos ahora el 15 de diciembre, pues, ¿verdad? Estamos esperando que comience la vacuna. Y primero se le va a dar a los primeros respondedores, médicos, enfermeras, policías, bomberos, rescatistas. Todas las personas que están en la primera línea de respuesta. Después, entonces, se va a buscar las poblaciones más vulnerables, pacientes de 65 años, personas que, ¿verdad?, que tengan unas condiciones específicas. Y entonces después se abre el resto de la población. Vamos a tener alrededor de un millón de vacunas, son dos doces. O sea que vamos a tener, lo primero que vamos a tener son 500 mil vacunas. Y después vendrá otra cantidad más para tratar de entonces crear lo que se llama inmunidad de rebaño. Y poder, de esta forma, tratar de ver si acabamos este COVID. Me están preguntando aquí sobre cuál es la relación del medicamento Los Altan con el COVID-19. Mira, se había hablado primero de los ARP que tenían algún tipo de, es un medicamento ARP, inhibidores de angiotensina. O sea, como usted decía, que como este COVID se pegaba al receptor de angiotensina, que podía tener algún efecto positivo o no. Pero ciertamente, mira, ahora mismo no tenemos un medicamento específico. Si tenemos ahora el Remdesivir, que ha tenido buenos resultados, tenemos el plasma, transfusión de plasma convalesciente. Y los anticuerpos monoclonales, que el nombre es rarísimo, es BAMLA-VIMIVAP. Es un medicamento que ha tenido bastantes respuestas. Pero se utiliza en personas que tienen síntomas de moderado a severo. O sea, que es para evitar hospitalizaciones. Ninguna sola dosis. Y eso el Departamento de Salud va a estar repartiendo por los hospitales. Los hospitales van a estar trayendo pacientes que tengan el bioportal, que tengan estas características específicas. Para entonces, quizás disminuir la cantidad de pacientes en los hospitales. Mira, y otra pregunta es. Adolfo Kranz nos dijo aquí la semana pasada que él estuvo con COVID y cinco o seis de sus familiares también. Y a ninguno los llamaron ni una sola vez para ver cómo estaban, ni cómo fue su comportamiento, ni si estaban en cuarentena. Y mi pregunta es cómo usted puede contribuir con toda la experiencia. Y vamos a hablar con los otros médicos también para que realmente se haga un buen seguimiento. Porque si no, vamos a seguir en este juego absurdo y máxime. Las personas que no se quieran poner la vacuna y derecho tienen, ¿verdad? Decir que no, pero pues hay que tenerlos en algún listado para saber, para los contagios, ¿qué va a pasar? Pues mira, ahora, esto es una de las cosas que se tiene que trabajar. Y una de las cosas que se ha hecho, es un esfuerzo que le ha hecho la epidemióloga a Viola Cruz. Hay 68 epidemiólogos en diferentes municipios, ¿verdad? Se tiene que, hay que organizar los municipios. Y eso es parte de la labor que ellos están haciendo. Y cada epidemiólogo, pues, llamar a estas personas. Ahora lo que se va a hacer es que se va a escoger dos, tres laboratorios por municipio, se le van a dar las pruebas y se va a comenzar un buen sistema de rastreo. Hay mucho retraso en muchos laboratorios que envían resultados a través del bioportal. Hay muchas conexiones redundantes. Yo no sé mucho estas cuestiones de conexiones, pero eso es lo que he oído. Y ciertamente, pues, se tiene que depurar y se tiene que hacer al momento, ¿verdad? Como pasa en los hospitales, que tú haces un laboratorio y al momento entras al portal. Y eso es lo que se está tratando, perfeccionar eso para que, para entonces poder comenzar el sistema de rastreo. Hay muchas personas, muchos jóvenes dentro de estas iniciativas trabajando. Y yo creo, yo tengo mucha esperanza en este grupo de epidemiólogos jóvenes recién graduados que tienen una capacidad y unas ganas de trabajar por Puerto Rico. Yo sé que esto lo vamos a poder mejorar. Tenemos espacio para mejorar. Tenemos ahora tres pruebas. Tenemos dos o tres tratamientos para el COVID que están teniendo resultados. Vamos a tener la vacuna. Yo entiendo que vamos a salir de esto, pero esto es lo que siempre le digo a la ciudadanía. De nada vale todos los esfuerzos que podamos hacer. Si usted no se pone la mascarilla, si usted decide ir a una actividad sin mascarilla, si decide no mantener los seis pies de distancia, pues entonces vamos a tener problemas. Y siempre, pues alguna de las personas, como siempre habíamos dicho, el 20% de la población puede terminar con complicaciones, el 1.5% de la población puede terminar con complicaciones serias. Y como esto es algo que siempre se había dicho, el 80% va a ser asintomático o va a tener síntomas leves, pues a lo mejor no le tienen el miedo que deberían tenerle. Pero el que, los sueños y barras que han visto que van a hospitales y ven, y nosotros hemos visto la otra cara de la moneda, que son las personas que a lo mejor son saludables, o a lo mejor tienen alguna condición preexistente y terminan en un ventilador. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Y la cantidad de muertes, yo creo que es tiempo de tomar acción y de ser un poquito prudente en cuanto a esto. Vamos con Eduardo Ibarra, de todo lo que hemos estado hablando, y la preocupación del seguimiento, ¿verdad? Del monitoreo. Bueno, el monitoreo es esencial, ¿verdad? Para contener la transmisión de la enfermedad. Y resulta algo complicado desde el punto de vista tecnológico, pero como Carlos muy bien lo ha dicho, con este grupo nuevo de epidemiólogos jóvenes, etcétera, se van a incorporar nuevas herramientas para dar ese seguimiento. Esto no es nuevo. Afortunadamente, en este caso tenemos a quién imitar. O sea, tenemos ejemplos de cómo se puede hacer esto, y estos nuevos epidemiólogos desde luego han estudiado esos ejemplos. Un ejemplo de esto es Corea del Sur, cómo han manejado esta cuestión del rastreo. Otro ejemplo muy notable es Nueva Zelandia, donde solo han muerto 25 personas en total. O sea, 5 personas por cada millón de habitantes, versus Puerto Rico, que ya vamos cerca de 320, 330, y Estados Unidos que va en 600, 700, o Perú, que va en cerca de mil o más de mil personas por millón de habitantes. O sea, que países que han hecho un control estricto, epidemiológico adecuado, un seguimiento de las personas y de los contactos, han logrado mantener la diseminación de la enfermedad en una forma dramática. Dramática, como te digo, Nueva Zelandia, dramática, como te digo, Corea del Sur. Así que sí, tenemos herramientas para hacerlo, y todo lo único que se requiere es llevar a cabo, ejecutar lo que ya sabemos cómo se ejecuta. Y obviamente esto es costoso, esto es complicado, pero me parece a mí que los recursos económicos los hay, Adalgisa. Me parece que tenemos que identificar esos recursos, distribuirlos adecuadamente, y creo que hay una luz en el camino, aparte, como dijo Carlos, de los tratamientos que hay nuevos, de la cuestión de que la vacuna es un hecho que en poco tiempo se va a distribuir. Pero en lo que eso sucede, creo que hay una luz en el camino con el rastreo y una forma adecuada de que se comporte la sociedad. Y soy Lolo Penieve, ¿qué nos dice? Acaba quiero hacer un comentario, y me gustaría que ellos, que los compañeros del doctor Ibarra y nuestro futuro secretario de Salud, doctor Carlos Mediado, me contesten y me digan, me ilustren. Como no se estaban llevando a cabo una cantidad industrial de pruebas y de rastreos, de pruebas, en cuanto al coronavirus se refiere, pues la cantidad de contagios y la cantidad de personas hospitalizadas no se estaban, como que estaba muy bajita la cosa, como que los números, yo siempre decía que yo no confiaba mucho en esos números, tú lo sabes, Ada, que yo siempre dije eso, que yo no confiaba mucho en esos números. Siempre lo dije, siempre lo dije y lo sostengo. Y que ahora, que se están llevando a cabo pruebas a nivel industrial, mucho laboratorio ejecutando estas pruebas, llevando a cabo estas pruebas, y que ahora han aumentado debido a que esas pruebas están más, ¿verdad?, mucho más disponibles, y que la cantidad que se había tirado al medio desde el principio no era la real, sino que había más de lo que se estaba tirando al medio. Y me gustaría que los compañeros comentaran al respecto. Vamos con Carlos Mellado. Pues mira, ciertamente, sí, ¿verdad?, hay una gran cantidad de pruebas que se están haciendo, y eso va a aumentar la cantidad de casos positivos. Ahora bien, si tenemos una cantidad de casos positivos elevada, y cuando tú te vas a la comparación de la cantidad de hospitalizaciones y pacientes que están en intensivo, pues entonces estamos en un nivel, ¿verdad?, que es lo que le llaman el nivel naranja, ¿verdad?, hay una controversia porque hay epidemiólogos que dicen que ya estamos en rojo, pues porque el conteo que se está haciendo con los intensivos es un total y no se está sacando el COVID aparte. Si decimos que tenemos un 70%, no es que es un 70% de COVID, ¿verdad?, pero ciertamente ese por ciento de pacientes que están subiendo intensivos, cuando tú lo estratificas y lo polarizas a la cantidad de pacientes positivos, pues sigue siendo un nivel alto de infección. Y volvemos a lo mismo, yo te pudiera hasta decir que pudiera haber más pacientes con COVID porque si tenemos que un 80% de la población no va a presentar síntomas elevados moderados o asintomáticos completamente, pues podemos decir entonces que mucha gente que quizás no se hace la prueba estén positivos y no lo saben, ¿verdad? y al final del día esto es peligroso. Y yo sé que mucha gente cuestiona esto, pero hay que ver los hospitales. A mí el barómetro específico que me llama la atención y que siempre me preocupa es intensivo y las hospitalizaciones. Y llevamos dos semanas por encima de 600 y eso es preocupante. Cuando te mencionan a ti como Secretario de Salud, obviamente te pregunto para estar en récord, si mantienes tu disponibilidad. Mira, desde un principio, ¿verdad?, yo he estado disponible para que el gobernador que entienda que yo, ¿verdad?, que le puedo servir. Honestamente, a mí no me gusta minar la mentalidad de él, va a ser un anuncio esta semana. Por eso me pregunté, va a anunciar salud y educación alante. Por eso, yo, ¿verdad?, ahí veremos a ver qué pasa, pero no... Está bien, tu risa me lo dijo todo, no hay problema. No me gusta estar en mirar la mente de ellos, ¿verdad?, pero ciertamente, ¿verdad?, el pueblo, o sea, yo voy a trabajar en lo que entienda el gobernador que funcione y al final del día, mira, yo creo que esto no se trata de mí ni de nadie, se trata de un equipo, se trata de la clase médica de Puerto Rico, se trata de las enfermeras, se trata de todas las personas que están trabajando en beneficio del COVID. Yo creo que aquí hay que hacer un buen equipo, tenemos que unirnos todos y todos vamos a salir de esto, si Dios quiere. A ti... La población tiene que ayudarnos. A ti, estamos ya en la pausa, a ti se te reconoce por el trabajo que hiciste como procurador del paciente, conoces cada una de las ramas y de lo que está pasando, pero sabes que tan pronto ocupes una silla como esa, entonces todo el mundo te cae encima, imagino que tienes el cuero duro y estás preparado para aguantar todo lo que viene y tratar de, ¿verdad?, de cumplir con todas las necesidades de tantas áreas, entre ACES, Centro Médico y todo lo que está pasando. Bueno, siempre habrá gente que critique y, ¿verdad?, yo siempre las críticas las analizo desde el punto de vista, si son válidas o no, si son viciadas o no. Y vuelvo y te digo, aquí hay mucho que hacerle, esto debe ser un equipo, no se trata de una gran cantidad de personas que quieran aportar, por ejemplo, esta coalición científica tiene de todos los sectores, sin importar, todos los sectores están aquí reunidos para tratar de buscar una solución y tratar de orientar al gobierno hacia una, ¿verdad?, porque esto es ciencia, o sea, aquí si no incluimos la ciencia dentro de esto, jamás vamos a salir de esta crisis. Y para finalizar, me imagino que no estás contemplando, no se está contemplando en el gobierno de Pedro Pilice un shock down total en este momento. Lo que pasa es que tenemos que hacer un balance, ¿verdad?, dentro de lo que es ciertamente la salud primordial, olvídate de eso, o sea, eso si hay que hacerlo, se tiene que hacer, pero siempre se tiene que tratar de buscar la manera, porque sabemos que la transmisión es comunitaria, o sea, si yo cierro el gobierno completo y la gente sigue yendo a sus casas, y no hay un policía para meterse en cada casa. Habiendo dicho eso, la economía es importante, los comercios son importantes, pero, pero, pero digo también que tiene que haber una, se tiene que poner de nuestra parte, porque si un negocio no cumple con esto, pues mira, y si no cumplen todo, y si los números suben, pues lamentablemente se van a tener que tomar decisiones que a lo mejor a mucha gente no le gusten, pero al momento, hasta ahora, esta coalición científica lo que busca es tratar de optimizar con la vacunación, tratar de tener los tratamientos adecuados, tratar de disminuir las hospitalizaciones, ¿para qué? Para poder volver a la normalidad, para que nuestras escuelas puedan abrir, para que nuestros estudiantes, que ya casi van por un año tengan clases, porque esto también es importante, y se sabe que los niños están deprimidos, los niños no estén interactuando, y es necesario que los niños interactúen y que tengan su escuela normal. Muchas gracias, doctor Carlos Mellado, por este ratito que nos ha dedicado, suerte en todas sus gestiones, y ya estaremos hablando, espero que no se desaparezca de directo al punto, ¿verdad?, cuando finalmente llegue a donde tiene que llegar. Eso es así, Dios lo bendiga, regresamos en breve, esto es directo al punto, con Eduardo Ibarra y el doctor Soy Lolo Peñeve. Y regresamos, soy Adagitza Corté, y seguimos aquí en directo al punto, con el panel de médicos, ya estaban escuchando al doctor Carlos Mellado, que se vislumbra como próximo secretario de salud, también estamos aquí con el doctor Soy Lolo Peñeve y con el doctor Eduardo Ibarra. Y Soy Lolo, querías decirme algo antes de continuar con los temas en agenda, adelante. Es importante recalcar que el doctor Carlos Mellado no solamente brilló, y ha brillado, ¿verdad?, en su trabajo como médico, ¿verdad?, en su comunidad, sino que también en la procuraduría del paciente, desde que se fue de allí, pues esa procuraduría, yo no sé, como que se apagó, y los pacientes, pues, lo han echado mucho de menos, ¿no? Y la labor que se conoce, de lo que hizo en Bahamas, de lo que hizo en... pero no solamente esa labor... ¿Allá en Haití? Exactamente, la labor, el compromiso que él siempre ha tenido con el pueblo, y no solamente con nuestro pueblo, sino con el pueblo de Haití, que le agradece muchísimo, porque él mensualmente iba uno o dos veces, allá a Haití, a un hospital, ¿verdad?, que ellos creaban allí, ponían una carpa, y hacían allí, este, trabajo, un trabajo muy hermoso, sino en Bahamas, fuimos a Bahamas, fuimos allá... Yo me di un teléfono acá y estaba afuera, los conecté... Ah, te está escuchando Eduardo. Sí, este, al sur, con la cuestión de los temblores, este, él está una persona demasiado comprometida con el pueblo, y lo que le den en el gobierno, mira, se lo merece, se lo merece, y va a tener el respaldo, no solamente de nosotros los médicos, sino el respaldo de nuestro pueblo. Cambiando el tema, mira, estoy recibiendo aquí una nota que me envían un grupo de médicos, y es la siguiente, hay como cinco o seis médicos que han ido en estos días a la Junta de Licenciamiento, porque ya, pues para que le firmen la licencia, toman la licencia, y ya, ya, ya cumplieron con todos los requisitos. Entonces, usted sabe por qué los han parado y le han dicho que no le pueden dar la licencia. ¿Por qué? Porque usted tiene que traer, tiene que traer un certificado de que usted cogió un cito, un cursito, te oye bien bajito, que usted tiene que traer un certificado de qué? Un certificado de haber tomado, creo que son dos horas, una hora de un curso, que es de COVID-19, un curso, y no le podemos dar la licencia hasta que no traiga eso. Usted dice, pero ven acá, ellos preguntan, ¿dónde yo cojo ese curso? Pues no, no sé dónde cogerlo. Ah, bueno, tienes que esperar que nosotros los vamos a crear, vamos a crear ese curso. Cuando nosotros, le damos el curso, pues entonces lo coge y le damos la licencia. Ay, mi madre. ¿Usted cree que hay un momento como este? ¿Quién es ese asno? Porque es que, ¿quién se atreve a contestarle? Ok, tienes que coger el curso y no te puedo dar la licencia, pero no tengo el curso creado. Exactamente. ¿Quién hace eso? Mira, un curso que tú lo coges hasta por internet en media hora. Entonces los paran allí, porque ese curso es un requisito para la licencia. Mira, toma la licencia y tráeme el curso cuando a ti te dé la gana, cogerle el curso. Con tanta necesidad que hay de médico en este país. Y si el nuevo secretario de Salud me está oyendo, mira, estas cosas que meterle mano ya, esto no podemos estar dependiendo. Gracias a Dios Eduardo Ibarra. ¿Qué es esto? O sea, porque esa es otra, que entonces no te aceptan el curso en otro sitio, tiene que ser el que yo te dé. Exactamente. Y no lo hemos creado. Y no lo hemos creado. No lo hemos creado. O sea, yo no, ¿dónde pasan estas cosas? Esto tiene que ser rico nada más. Eduardo Ibarra. Gracias a Dios. Claro. Es obvio que esto que cita Soylo López, el doctor Soylo López, pues es muy triste escucharlo, ¿verdad? Porque como dijimos al principio de tu programa, ahora hay que habilitar a estos nuevos médicos y darles todas las herramientas y todas las facilidades que puedan haber para que empiecen a ejercer, ¿verdad? por el cansancio, el agotamiento y las demás circunstancias por las que estamos pasando el resto de los profesionales de la salud que estamos trabajando. Y obviamente circunscribirlos a ellos a pasar un curso que a lo mejor es un curso de media hora o de una hora y no darles la licencia y ponerles una traba como esa resulta desde luego irracionable, ¿verdad? Irracional. No debería de ser eso. Se les debería de dar la licencia y decirles que tienen un tiempo determinado, digamos tres meses para aprobar ese curso o algo así. Pero me parece que en este momento las medidas que se deben de tomar deben ser todas dirigidas a facilitar, a abrir puertas para que estos profesionales de la salud se integren inmediatamente al mundo de la medicina y cualquier traba que se ponga pues va a causar un gran desasosiego en el mundo de la salud y va a causar que familias y comunidades enteras se vean privadas de cuidados médicos porque cada día va a ser más difícil conseguir esos recursos. Así que yo espero que la nueva administración abra puertas, abra caminos y sea facilitadora para que todo esto se dé pronto. Carlos Mediado lo ha dicho, que él se está reuniendo, que él piensa tener en su equipo a una serie de personas jóvenes con otra mentalidad que van a ser facilitadoras, ¿verdad? De todo esto. Esperamos que así sea porque obviamente estamos viviendo momentos muy difíciles para, de verdad, poner trabas como estas a los nuevos profesionales. Yo voy a aprovechar entonces, en los minutos que nos quedan, son las 7 y 43. ¿Cuáles son las necesidades reales que tienen ahora mismo los médicos? Y tanto los que tienen sus oficinas particulares como ustedes, como los que están trabajando en los hospitales, que necesitan atención inmediata cuando entre el nuevo secretario, ¿verdad? En funciones. Finalmente, si no se forma un salpafuera en el Senado para confirmar, y ya usted sabe que del nombramiento a la confirmación va a ser una tragedia griega. Vamos a ver, ¿qué nos diría Eduardo Ibarra? Bueno, yo realmente no creo que el doctor Carlos Mellado, de ser nombrado secretario de Salud, hayan problemas para su confirmación. El doctor Carlos Mellado tiene una trayectoria de excelencia en todos los aspectos, tanto en el aspecto administrativo, como él fue procurador del paciente. Tú te recordarás a Alquiza durante algunos años. Hizo una labor excelente. Sí, se lo comenté a él, ¿no te acuerdas que hasta demandó y ganó el quedarse en la silla cuando lo querían sacar y todo eso? ¿Te acuerdas? Exactamente. Y la trayectoria de él como administrador me parece que fue muy buena. Yo recuerdo en ese momento, no solamente que yo personalmente lo llamé para solicitarle ayuda para varios pacientes que la necesitaban, pero alguien puede decir que, bueno, por ser nosotros amigos, por ser yo presidente en ese momento del Colegio Médico como fuese, pues me facilitaba. Pero conozco de muchos médicos, muchos colegas, que en aquel momento que él era procurador del paciente, lo llamaron para solicitarle ayuda para sus pacientes, para médicos indigentes, para pacientes que tenían problemas. Y Carlos siempre respondió. O sea, nunca fue un funcionario que, ¿verdad?, respondía a una grabadora, respondía a una secretaria y decía, se lo diré, él siempre respondió personalmente. Y tengo muchas, muchas referencias de colegas médicos que se sintieron muy, muy complacidos con la labor que hizo Carlos en esa posición. Y obviamente muchos pacientes también así lo opinan. Además, como médico, tiene una trayectoria muy importante. Y como médico primario, como médico que está tratando a los pacientes de primera mano. Bueno, tú lo oíste ahora mismo hablar del COVID, de las diferentes terapias disponibles y de las terapias por venir. Y tú oíste cómo habla con propiedad y corrección. O sea, que Carlos ha sido un excelente profesional, un excelente médico. Y yo creo que vamos a tener, si es nombrado, un secretario de Salud que no preveo que tenga grandes complicaciones para ser confirmado por el Senado, obviamente. No dudo que salgan una o dos cuestiones, ¿verdad? Porque estos puestos tienen una sombra política, ¿verdad? Que quizá políticamente alguien trate de hacerle daño. Pero no me parece que vaya a progresar porque no es un individuo controversial. No es un individuo que haya estado envuelto en grandes controversias, en grandes dilemas. Así que me parece que va a progresar su nombramiento y será un gran nombramiento para Puerto Rico. ¿Y qué nos dice, Soilo, de las cosas de urgencia que usted entiende como médico que tiene sus oficinas y que trabajan día a día con pacientes cuando entre el nuevo secretario? ¿Qué nos diría, Soilo? ¿Cuáles son las crisis mayores de ustedes ahora mismo? Sí, el nuevo secretario tiene una labor maratónica, como diría yo, en cuanto tome posesión, porque son muchas las cosas. Más bien lo que nos interesa a nosotros es el bienestar del paciente. Y todo lo que sea, el obstáculo, todos los obstáculos que tengan los pacientes en conseguir la prueba sobre el COVID, en conseguir lo que necesitan para su condición. Pues, secretario, todas esas trabas que aparezcan en el camino. La principal no es en los planes médicos, que les deniegan las medicinas que ustedes quieren asignar y los tratamientos que ustedes quieren asignar. Yo siempre he dicho que esto es cuestión de, yo diría que la mayor parte de estas denegaciones las se llevan a cabo a nivel de especialidades, especialidades como la endocrinología, la reumatología, la oncología, la oncología, la oncología, la oncología, la oncología, la oncología, que ahí hay muchos medicamentos, ¿verdad? Y surgen medicamentos nuevos, que muchas veces el plan aprobó uno, pero surge otro medicamento nuevo en la carrera, y ese medicamento vale el que costaba el anterior, pues ahí viene el problema. Pero yo siempre le he dicho a los especialistas que cuando esa traba aparezca, cuando ese obstáculo aparezca en conseguir el medicamento y que le digan que no al paciente en la farmacia, que mire, remita, refiera a ese paciente a su médico primario, porque a mí me han llegado casos así, en los cuales se ha denegado un medicamento por el plan médico, y yo he hablado con los oficiales de plan y en el sujeto, y dice, lo que, pero podemos, mira, háblate con el especialista y dile que si le podemos dar este con este, que es lo mismo, y sale más barato, porque todavía no hemos aprobado ese medicamento porque es nuevo. Lo hemos logrado, sinceramente, lo hemos logrado. Yo tengo muy buenas experiencias con eso, pero si el paciente va a nombrar el especialista, y no se viene y le deniega el medicamento al receptor especialista, ese paciente vuelve de nombrar el especialista, mire, doctor tal, mire, me negaron el medicamento, entonces, pues, ahí es que surge el problema, ah, esos planes son unos bandidos, y ahí se pone el lío, pero mira, el especialista lo que tiene que hacer es bien sencillo, refiérmelo al médico primario del paciente, y que el médico primario... Están teniendo problemas con el internet, ubícate a ver que se te está entrecortando la conversación. ¿Quién yo? Nos decías que el médico lo que tiene que hacer es... El especialista, lo que tiene que hacer, vuelve y repito, entonces, el paciente no es oficializador, ¿por qué a mí este medicamento? Porque no me lo aprueban. El especialista lo que tiene que hacer es enviar a ese paciente al médico primario, y el médico primario que tiene, el plan medio del paciente casi siempre lo resuelve. Yo eso a mí me pasa bien a menudo, y yo lo resuelvo, no tengo problema. Yo hablo con los oficiales del plan y siempre me resuelve. Ahora, los especialistas casi nunca tienen tiempo, ¿verdad? De hablar con el plan, porque eso es un problema, hablar con el plan, y menos en estos días, que no tienen mucho personal para resolver. Pero echa el problema ya al primario, que el primario casi siempre lo resuelve, le resuelve el problema al paciente. Muchas veces son medicamentos nuevos, son medicamentos nuevos, con un valor horrible. Medicamentos valen 5.000 o 6.000 dólares. Y esos medicamentos nuevos, pues el especialista dice, caramba, yo le... Están teniendo problemas con el internet. Vamos a doctor Eduardo Ibarra. Lo que nos está diciendo Soilo, está interesante porque él dice que uno de los problemas de los medicamentos es algo que a lo mejor el secretario nuevo tendría que atemprar junto con ACES y todo eso, de que a veces hay medicamentos que ustedes quieren asignar y no se los quieren aprobar, y también las situaciones de los pacientes a veces las largas esperas para recibir algunos tratamientos importantes porque son muy costosos y todo eso. ¿Habrá forma de que con un nuevo secretario todo esto mejore, se alivie? Bueno, desde luego, Ada Giza, hay un movimiento, de hecho, iniciado por el presidente Donald Trump, para equilibrar los precios de los medicamentos en los Estados Unidos con lo que cuestan esos medicamentos en el resto del mundo. Como habíamos dicho en otro de tus programas, algunos medicamentos que aquí cuesta, por decir, cada pastilla, 12, 15 o 18 dólares, en el resto del mundo, en México o en Portugal, cuestan menos de un dólar. O sea que cuestan muchos miles por ciento más de lo que cuestan en otros países del mundo. Y Trump, muy adecuadamente, inició una campaña para evitar eso. Inició una campaña para que se equipararan los precios en Estados Unidos de lo que cuestan los medicamentos alrededor del mundo. Así que sí, hay un movimiento ya empezado, porque hoy los precios de los medicamentos son esenciales para la vida de los seres humanos, ¿verdad? los medicamentos. Y los precios pues son un factor muy importante, porque las operadoras al fin y al cabo son empresas con fines de lucro y obviamente no pueden patrocinar el uso de medicamentos mucho, muy costosos, porque no les es negocio la empresa a ellos. Por eso nosotros hemos hablado durante todos estos años desde que yo fui presidente del Colegio Médico una y otra vez a favor de un sistema universal de salud donde el intermediario no sea una empresa con fines de lucro, sino que sea el propio Estado quien protege a los ciudadanos a como dé lugar. pero obviamente esto es un proyecto de la humanidad y es un proyecto de muchas personas no solo en Puerto Rico sino en todos los Estados Unidos. Hay muchas personas en Estados Unidos que están luchando por un sistema universal de salud, pero eso está quizás un tanto lejano de llegar. Ya viste que Bernie Sanders no logró la nominación presidencial quizás porque el eje de su campaña era el establecimiento de un sistema universal de salud y eso el pueblo americano aparentemente no estaba preparado para eso. Así que eso aparentemente no está en el futuro cercano, pero sí puede estar en el futuro cercano que luchemos para lograr que los medicamentos sean más accesibles a toda la población, que se les baje el precio desde sus orígenes para que las aseguradoras los patrocinen y se los den a los pacientes. Y claro, siempre está lo que dice el doctor López de por medio. O sea, si le llegan un medicamento a usted, vayan de su médico primario a ver si él puede luchar por usted para que le aprueben el medicamento. Y muchas veces el médico primario lo logra si toman la serie de medidas y no es fácil, porque hay que llenar cartas y documentos y determinar y demostrar por qué quiere uno un medicamento en particular versus otro. y es difícil, pero no es ilograble. Ahora, yo creo que si Carlos viene a ser secretario de salud con las iniciativas que le ha demostrado, no cabe duda que sí se podría facilitar que los pacientes reciban los medicamentos adecuados y en el momento adecuado que lo reciban, porque no es cosa que lo reciban y lo reciban mañana o pasado, es cosa que lo reciban hoy mismo cuando lo necesitan. Mira, Soylo López, por aquí nos pregunta Luz Carmona, para ponerse la vacuna tiene que ser por una orden médica cuando llegue la vacuna del COVID, ¿cómo sería eso? ¿Qué le podemos adelantar? Bueno, debe ser por una orden médica, porque en realidad esas vacunas van a venir con ciertos reglas para ponerla, ¿verdad? de que usted no debe tener esto, usted no debe tener catarras, usted no debe tener, o sea, debe siempre pasar por el médico y que el médico la evalúe, la evalúe para autorizar la vacuna, los médicos siempre deben evaluar al paciente antes de que el paciente se inyecte, eso yo creo que debe ser así, debe ser así. Comentario final de ambos, que ya lo que nos quedan son menos de cuatro minutos para cerrar el programa, de todo lo que hemos estado hablando, no solamente del COVID, del nuevo secretario, de lo que hace falta para bajar esta situación en los hospitales, que ya va por 602, 603 creo que había en la mañana de hoy. Eduardo Ibarra, comentario final. Abba, yo espero que caras nuevas, ¿verdad? en el Departamento de Salud, utilizando, ¿verdad? los mecanismos noveles para luchar en contra de una pandemia personal, fresco, nuevo, con expertise de que hayan estudiado, ¿verdad? este tipo de situación, yo creo que vamos a resolver bastante, yo sé que el doctor Ibarra nos va a ayudar a sacar todos esos 300 y pico de médicos que están pendientes allá a la reválida, nos va a ayudar a sacarlos para ponerlos a trabajar ya, porque llevan 3 y 4 años tratando de bregar y salir de la reválida. Dijiste Ibarra o Mellado, entre los dos yo creo que lo hacen sin tener la oportunidad. Estoy hablando de Mellado, estoy hablando de Mellado, y yo estoy con su juventud, con su juventud, tiene buenas ideas, hemos hablado mucho, y yo estoy seguro que va a salir adelante y que cuente con nosotros, conmigo y con Eduardo y con el grupo nuestro, puede contar que estamos dispuestos a ayudarlos. Eduardo Ibarra, comentario final de la noche de hoy. Bueno, concuerdo con el doctor López, desde luego el doctor Mellado puede contar con todo nuestro apoyo y colaboración en lo que podamos servirle. Respecto a cómo se va a la pregunta que tú le hiciste al doctor López sobre la cuestión de la vacuna, si se va a hacer necesaria una prescripción médica o no, probablemente sí vaya a ser necesaria una prescripción médica, pero ya se están estableciendo protocolos éticos con relación a la vacuna que los está desarrollando la Organización Mundial de la Salud sobre cómo va a ser la distribución y qué principios éticos deben de seguir las empresas que van a producir la vacuna. O sea, si tú ves internet hoy y buscas principios éticos para la distribución de la vacuna, vas a encontrarte el protocolo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud precisamente para que esto no sea un caos, ¿verdad? y no haya obstáculos para que la gente que requiera la vacuna la reciba en el momento adecuado. Así que esto va a ser un proceso bastante complejo, sofisticado, la producción, la distribución y la aplicación de la vacuna va a ser un proceso que no va a ser sencillo, pero con la tecnología actual y el uso de computadoras y sistemas sofisticados de información probablemente se logre en una forma ordenada vacunar primeramente, como lo dijo Carlos, a las personas que estamos en el frente de la batalla, ¿verdad? Que obviamente somos los médicos, las enfermeras y otros aliados, ¿verdad? a esta profesión como son los miembros de servicios de seguridad, en fin, la policía, etcétera. Así que yo creo que esto va a ser un reto el distribuir la vacuna y el aplicarla pero no tengo dudas que se va a hacer en una forma adecuada y que se va a lograr el fin y el propósito de lograr inmunidad emanada a través de la vacunación. Pues yo lo único que me resta es agradecerle a todos estos tres médicos, doctor Solio López Nieves, doctor Eduardo Ibarra y doctor Carlos Mellado por haber sacado su tiempo un día como hoy el Día de Acción de Gracias para informar al país y seguir brindándole todo lo que necesitan saber de todos estos temas vamos a ver qué pasa con la posible designación del doctor Carlos Mellado y con todo lo que hemos estado hablando en la noche de hoy también gracias a Adolfo Kranz que sacó de su tiempo para compartir con nosotros este ratito así que linda noche y será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto que la pasen bien y a todos feliz día de Acción de Gracias muchas gracias Cuídate Buenas noches gracias Soylo como siempre y a todos y a todos por gracias